Vamos a hablar en un momento con Sandra León, que están haciendo una labor de investigación muy buena con respecto a lo que está ocurriendo con estos casos de secuestra a niños. Vamos a empezar a llamarle por su nombre, que creo que es conveniente, Sandra León y Miguel Ángel Pérez, en Libertad Digital, que publicaban estas dos noticias esta semana. Atención a ellas y relácenlo con lo que les acabamos de contar de ese secuestro del hijo de María Sevilla durante dos años y separación del padre y el hijo durante un total de siete años. Para desescolarizarlo, dejarlo sin asistencia sanitaria, aislarlo de todo el resto de niños, el secuestro en sí mismo y dejarlo sin vacunas. Atención a esta noticia. La policía, en la investigación de ese caso, el de María Sevilla, detectó 50 casos de secuestra a niños como el de María Sevilla, relacionados con la asociación que asesoró a Podemos. María Sevilla presidía una asociación que se llamaba Infancia Libre. ¿A quién asesoraba? A Podemos. ¿Quién la saca de prisión? Podemos. ¿De quién cobraban la asesoría? De Podemos. Ahora saquen ustedes las conclusiones. La llevaron al Congreso, incluso. La llevaron al Congreso, efectivamente. Saquen ustedes las conclusiones. Bueno, pues la policía judicial detectó 50 casos similares. ¿Qué hizo la policía judicial hacer lo que hace la policía? Independientemente de ideologías, sin sectarismo alguno, dijo si hay 50 casos similares, esto se llama organización criminal. Dice, lo traslada a la justicia y que decida la justicia. ¿Qué ocurrió al llevar el caso a la justicia? Segunda noticia. La Fiscalía de Sánchez frenó la investigación de Infancia Libre como organización criminal. Y yo les recuerdo aquella mítica entrevista de Pedro Sánchez en la que dijo al periodista, creo que era de Radio Nacional o de Televisión Española, no me acuerdo, pero era de lente público. Y le dijo aquello de, ¿de quién depende la fiscalía? ¿De quién depende? Y le dice el periodista, pues de usted, del gobierno. Y dice, pues eso, pues eso, pues eso. Entonces, cada uno que saque las conclusiones que quiera. Ese indulto que aseguraban ellos, aseguraban desde el gobierno, ¿era por motivos de justicia? ¿Era por motivos de justicia? ¿O era por motivos de que a Podemos hay que darle lo que sea y el Partido Socialista encantado, si es en este tipo de cosas, con tal de mantenerse en el gobierno? Bueno, a seguir. Esta es su ideología y no van a parar. Utilizarán la Fiscalía General del Estado, que bien ponéis ahí que es la Fiscalía de Sánchez, porque...